Aplausos 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 Lucha por ella Créeme Si te preocupa que un día Fuimos amantes Quizás Es olvidado ya Son tonterías Que más grande Toda la tarde como eres Puedes llenar De amor No es la fe De hombre a hombre No es la fe Es que nada Marriás la feliz Vale la verdad De hombre a hombre No va a dar Pues Puedes llenar De amor No tendrás que caer de un gran bebé No debes necesitar avanzarías a fin No hay la verdad